Universidad Tecnológica de Tabasco Excelencia académica, innovación con sentido social Soy el ingeniero José Alfredo Irineo Mijangos, director de la División de Química en la Universidad Tecnológica de Tabasco. Jóvenes que están a punto de egresar de las instituciones de educación media superior, les invito a que se inscriban en la Universidad Tecnológica de Tabasco en el programa educativo TSU en Química, área prevención de corrosión. Hoy en día, las empresas invierten muchos recursos en la adquisición de sus instalaciones, equipos y tuberías que las emplean en la obtención de la materia prima y así también en su transformación. Estaciones eléctricas, refinerías, empresas del ramo alimenticio requieren de profesionistas que colaboren en la prevención de corrosión para aumentar la vida útil de sus instalaciones. Te estamos esperando en la Universidad Tecnológica de Tabasco. Inscríbete al técnico TSU en Química, área prevención de corrosión. Universidad Tecnológica de Tabasco. Excelencia académica. Innovación con sentido social.